hola que tal mi nombre es Heidi y mi nombre es Eddie y hoy Heidi vamos a hacer otra de las que son figuras que hay en la rueda de casino así es se llama enchufla con candado aunque si tiene otro nombre usted dígalo por ahí a lo mejor tiene otro nombre nosotros lo conocemos así y bueno Heidi esto es una cantidad de vueltas y de figuras que nunca se acaba así siempre hay muchas y siempre a veces inventamos nosotras también también la que no la que no existe nosotros la inventamos pero bueno esto está bastante fácil vamos a empezar aquí en posición social y ya saben que bueno en el estilo cubano pueden ser para arriba de la chica o pueden ser al lado aquí la vamos a llevar la trasladan para diferentes lugares pero aquí está muy fácil vamos a hacer el a dile que no cuando lo hacemos en la rueda de casino y el guapea ven detrás y delante está bien porque estamos haciendo casino que es estilo cubano y aquí lo que vamos a hacer es el enchufla con candado vamos a quedarnos con las dos manos y entonces cuando la chica marca derecha detrás el varón izquierdo la llevamos y la volvemos a regresar una vez sin problema la llevamos pero esta segunda vez vamos a dejar la mano aquí en el hombro si ven otra vez vamos a hacerlo otra vez está muy fácil Heidi no si yo diría que es como para principiantes si si la verdad que sí entonces bueno ya saben abrimos a la chica vamos detrás y delante en el estilo cubano no abrimos a la chica siempre dices eso sí ok lo dejamos no por qué no abrimos a la chica y cómo se llama abrir open break en inglés y en español es abrir en serio júramelo te lo juro con la bolsa del cangoro júramelo lo juro ok ok entonces después de esto seguimos bueno estamos aquí y miren lo que vamos a hacer vamos a hacer el open break en inglés o el abrir detrás y delante guapea y cuando hacemos esto tenemos que poner hombros ya saben mira pueden ser también de ladito ven y hasta puedes poner acá como twist bueno ahora viene el paso vamos a agarrar a la chica y vamos a hacer un enchufla regresamos otro enchufla pero ahora vamos a dejar la mano en el hombro y aquí viene lo bueno y lo bonito vamos a subir esta mano la chica va a ir para el otro lado y nosotros pues vamos a poner la mano que tenemos derecha con la izquierda de ella en el codo vamos a girar aquí soltamos la mano para regresarla otra vez al otro lado ok pero ahora vamos a hacerlo con conteo que te parece con conteo ya saben que a Heidi le gusta el conteo así que vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 a mí me gusta eso Heidi para que aprendan que hay un 4 y un 8 si bueno para después después para después entonces vamos a hacer el conteo 1 2 3 4 5 6 7 8 preparados agarren las dos manos y miren chica 3 5 6 7 1 2 3 manos en el hombro 6 7 suben la mano 3 5 6 7 y 1 2 3 5 6 7 oye está demasiado fácil Heidi creo que este es un vídeo para súper principiantes no bueno qué opinan qué opinan ustedes díganos ajá a lo mejor nosotros pensamos que es para principiantes y usted dice no no está muy avanzado no bueno pero la verdad que se ve bastante sencillo pero vamos a hacerlo otra vez desde este lado Heidi si vamos a hacerlo completico miren esto vamos a estar marcando delante y detrás con la chica y de aquí vamos a abrir a las chicas 3 5 6 7 directo mano 3 5 6 7 manos al hombro mire suben 3 5 6 7 suelta 3 5 6 7 demasiado fácil ok pero sabes cómo se va bien bonito con música con música ok ya regresamos con música ahora si le ponemos hombros y todo ajá a Heidi ok vamos a hacer primero el abrir a la chica la cruzada el guapéa hombros vamos allá allá vienen a la Heidi y viene y miren ahora se va a quedar la mano en el hombro ve por atrás suelta la mano y cómo se llama Heidi se llama enchufla con candado enchufla con candado que bonita otra vez preparados agárrala con manos miren la primera vez no déjela en el hombro mano arriba vuelta y la volvemos a abrir y aquí viene todo lo demás todo lo demás todas las combinaciones que se sepan está muy bonita está muy sencilla yo digo que sí para principiantes no yo digo que sí oye qué bueno que nos están viendo muchas gracias por seguirnos por ver todos nuestros videos tenemos mucho más en el canal así que por favor apóyenos vaya de le like suscríbase vean todos los demás videos y aceptamos peticiones si si lo que quieran ustedes que bailemos ahí díganlo y nosotros con mucho gusto lo vamos a complacer así es nos vemos en el siguiente video bye bye